Muy buenos días, yo soy Mésima Negri Jumaña y realmente quiero hacer dos cosas. Uno es servir de testimonio de lo que el doctor Fajardo dijo con relación a vigía, a vigiar el suerte. Doctor Fajardo yo fui la que trabajé como asistente de la alcaldesa en los últimos meses y yo estoy aquí porque si usted dice se puede, yo le respondo, te creo. Y le creo porque usted se puso la camiseta y por ejemplo dijo que en vigía y en las poblaciones a 12 se puede. Se puede hacer una historia distinta. Se puede devolver la dignidad y la calidad de vida a quien por múltiples razones le han sido negadas. Usted se quedó corto con lo que dijo de Virginia. Usted hizo mucho más. Y yo quiero decirle muchísimas gracias. Muchas gracias porque se decía que los territorios como vigía, que yo nací en un muy parecido, solo que pertenece a Chocó. Yo soy de La Grande, municipio Carmen del Darié, más al norte. Y se decía que no se podían hacer muchas cosas, como el acueducto, por ejemplo, justo por las inundaciones. Y usted dijo, se puede hacer el acueducto en vigía. Y no lo mencionó, pero el acueducto quedó el camino. Doctor Fajardo, eso fue un ejemplo para este país. Y eso fue un ejemplo incluso para las poblaciones de mi departamento donde muchas cosas se piensan que no se puede. Y como yo lo sigo para seguir escuchando cómo se puede, yo le pregunto. Porque yo hoy decreto que usted sea presidente de este país. Y entonces le pregunto. Doctor Fajardo, ¿cuál es la estrategia que está pensando? Para seguir combatiendo esas desigualdades históricas y profundas que enfrentan muchas poblaciones, como la población indígena y la población afroamericana. ¿Qué estrategia está pensando para seguirnos diciendo que se puede? Miren ustedes las cosas que le pasan a uno en la vida. Yo no tenía ni idea, veníamos en el ascensor juntos. No me dijo nada y yo para pasarla de vigía del fuerte y traerla aquí al ascensor no hago la asociación. Y lo que está diciendo ella, pero es que me está empezando a pasar esto muy a menudo. Ayer les contaba que tenía la directora del parque educativo de Peque, yo estaba hablando de Peque y no tenía ni idea que estaba ahí. Y ahí estaba. Y esta mujer viene acá y dice lo que acaba de decir. Yo tengo la piel, ¿cómo se dice? De gallina. Sí, sí, es cierto. Y yo, ustedes no me imaginan lo que yo siento por dentro, lo que estoy aquí parado, sentando, siento que los ojos se me están aguando cuando yo escucho tus palabras. Ese es el testimonio de que todo este esfuerzo que hemos hecho todos nosotros, porque eso fue un trabajo muy grande de muchas personas de nuestra administración, pero cuando la vida nos pone la oportunidad de escuchar estas palabras y de todo esto, ha valido la pena y sin duda que se puede. Es un orgullo muy grande. Muchas gracias por esas palabras que ustedes la escucharon, para que tengan la claridad de las cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo les voy a decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Recuerden que yo empecé con la historia diciéndole, hace 17 años nos cansamos de decir, hay que hacer esto y nos metimos a la política y entramos a un mundo que no conocíamos. Yo empecé, yo tengo 60, yo empecé de 43 años a repartir volantes en una calle, pero pues, muy viejo para estar en una calle repartiendo volantes, pero nos atrevimos a participar y dijimos, nosotros somos capaces de cambiar este mundo. Y lo que venimos haciendo después de todo este tiempo, en este momento, es organizar, porque por todo el territorio colombiano hay personas como nosotros. ¿Qué quiero decir como nosotros? Que creemos en la dignidad de las personas, que creemos en la lucha contra las desigualdades, que sabemos lo que significa hacer las cosas, que soñamos, que nos atrevemos a participar, que no tenemos precio y que le apostamos a esos ideales y a esos sueños. Por toda Colombia hay. Desde el 2008, cuando terminamos la alcaldía, recorriendo todo el país, en el 2010 tuvimos la oportunidad de participar para la campaña presidencial. En ese momento Antán Almocus era el candidato presidencial, yo era candidato vicepresidencial, y se armó la llamada Ola Verde y nos movimos por muchas partes. Quedamos de segundos. Después en la gobernación de Antioquia y el camino que tenemos hoy es seguir avanzando para darle sentido a la palabra dignidad, para darle sentido a la palabra oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos organizando todo nuestro movimiento por todo Colombia, encontrándonos las personas. Quien quiera de ustedes trabajar con nosotros, necesitamos personas para trabajar. Aquí no hay plata para repartir. Nosotros no le hemos pagado un peso a una sola persona por un voto ni hemos comprado un líder. Y nos estamos enfrentando a esas maquinarios potentes. Usted va viendo, por ejemplo, en el caso de Óscar Iván Zuluaga, que se habla del caso de Brecht, y la discusión que tienen es lo que se le pagó al publicista. Al publicista en Brasil, que mal contados, ¿cuánto era la cantidad de plata que se le pagó al publicista? El publicista cobró cuatro millones de dólares y digamos que él le pagó un millón y pico y parece ser que el resto se lo pagó una empresa. El publicista de la campaña valía cuatro millones de dólares. Hoy son doce mil millones de pesos. El publicista no más. O sea, todavía no han hecho nada. Y nosotros, a pie, repartiendo volantes con personas voluntarias por todo el territorio, nos tenemos que enfrentar a la capacidad económica que tienen los que tienen la plata para hacer la política. ¿Y cómo se hace eso? Solo por una razón muy sencilla, por una convicción muy profunda. Si no es por convicción, nosotros no podemos enfrentarlos. Y ese enfrentar con la convicción más grande que este mundo lo podemos cambiar tú y yo y todos nosotros, enfrentarnos a unas maquinarias potentes que tienen todos los recursos, que saben cómo comprar votos y nosotros nos tenemos que enfrentar uno por uno para llegar al poder. Esa es la ruta. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el reto que tenemos nosotros hoy en Colombia desde la perspectiva independiente, desde la perspectiva que entiende la sociedad nuestra de una manera distinta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Gracias.